Habíamos olvidado un poco el tema de estar recomendando libros, hoy les tenemos dos particularmente que quiero que tomen en consideración porque la izquierda no solamente es fuerte por lo que plantea, sino por la capacidad de defensa que tiene de su ideología. Los dos libros, bueno, pues uno es de Ricardo Monreal, Economía del Delito, que lo presentó hace unos días. Ahí, chéquenselo por favor, es editorial LDA Books, Conjuras, Los Imprescindibles se llama esta colección. Bien, échenle un ojito, la verdad está muy bueno, habla sobre todo lo que es la inseguridad en la Ciudad de México, cómo está todo el asunto del narcomenudeo, todo lo que nos da en la capital un problema de seguridad, pero todas las vinculaciones que hay, cómo se maneja el asunto de vivienda, cómo se maneja cada zona, fíjense, viene todo hecho así como muy bien por zonas, por ejemplo, prostitución y de qué género son, por ejemplo, también habla sobre población callejera, abandono de espacios públicos, la transacción de las mercancías, aquí está, es la Economía del Delito, de Ricardo Monreal. Y el otro que les quería plantear, porque luego, luego se dio la presentación esta con una semana de diferencia, es pues Andrés Manuel López Obrador, 2018, la salida de Cadencia y Renacimiento de México. Estuvimos ahí en la presentación, en la Plaza de Santo Domingo, Andrés ahí nos puso su autógrafo, ¿no? En un evento, pues, lleno, precedido por el de Morelia, donde más de 35 mil personas se reunieron. Pero en este justamente estuvo Pedro Miguel, de Navegaciones, La Jornada, estuvo también Laura Esquivel presentándolo y Andrés Manuel aquí nos dice por qué él sabe que el problema fundamental que tenemos en México es la corrupción. Este individuo, pues, le ha dado tres vueltas a la República, 2.500 municipios. Si alguien sabe de lo que está pasando en este país es este sujeto, entonces vale la pena leerlo. Bueno, tiene muchos libros, todos son bestsellers, ¿no? Este, aquí nos los hemos echado todos en El Hijo del Rayo. Y, pues, a iniciativa del Gualdi, pues, vamos a estar no solamente leyendo los libros, sino vamos a estar desglosando todos los libros que tenemos y que están haciendo estos personajes, porque vale mucho la pena. En el caso de López Obrador, por ejemplo, te dice por qué se necesita sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables. Vienen todas las investigaciones. Esto tiene que ver también con el Proyecto Alternativo de Nación. Se ha hecho, además, un cuerpo colegiado, ¿no?, para este tema del Proyecto Alternativo de Nación. Va a haber muchos participantes. Sabemos que algunos son controversiales. Hay otros que se van a sorprender de quienes van a estar en esa redacción del documento. Pero les va a gustar porque, en realidad, Andrés Manuel, bueno, pues, aquí nos plantea una salida genuina, honesta para nuestro país. Échenselos, échenselos, son libritos, miren, no son tan gruesos, no son como la Biblia, ya saben que nosotros somos ateos. Así que no, el Dogma no nos gusta. Pero chequen ustedes, aquí nada más, 274 páginas de Andrés y de Monreal. Este creo que escribió más, este cabrón, ¿eh? 378, ¿no?, pero la verdad vale la pena. Yo ya estuve echándome estos libritos. El de Andrés voy así como a marchas forzadas porque apenas lo presentó. De hecho, lo presentó ayer. Este, y bueno, pues este ya prácticamente lo terminé. Pero la verdad es que vale la pena. Este, échenle ojo, hay que leer. Porque si no leemos, pues, no sabemos de lo que estamos hablando. Así que, pues, a leer y aprender, papanista nunca ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!